La verdad, una felicidad inmensa, inmensa. ¿Cuándo agarraste la capitanía del equipo? Este año, a principio del año se elige por votación de mis compañeras, de todas, y bueno, ahí me eligieron. El año pasado se hizo un proyecto con chicas que recién, con el primer año en reserva, digamos. Bueno, entonces tenemos ya rodaje del año pasado, venimos jugando juntas, y este año ya con una mejor edad para la categoría, digo. Pero hay muchas chicas 2006. Llegó también una convocatoria a la selección argentina, una selección sub-20. Bueno, eso también lo tomaste con tranquilidad. ¿Cuál es la realidad hoy de Aneléi en la selección argentina? Sí, por supuesto. Siempre trato de tomar todo con tranquilidad, de ir paso a paso, no apresurarme. La verdad que fue una noticia súper linda, una experiencia hermosa. Por ahora no he hecho vuelta, no me volvieron a convocar, pero ahí sigo intentando demostrar para volver a estar. Es un laburo de todos los días, y no solamente cuando estás en el club, sino que después cuando llegas a tu casa tenés que cuidarte con las comidas, tenés que dormir temprano, que son todas cosas que suman, porque estamos en camino a ser jugadoras profesionales, y así se maneja el fútbol profesional, digamos. Y si no te cuidás, te estás regalando, y acá no te puedes regalar. La verdad que hay cada vez más chicas del interior, en las pruebas llegan muchas chicas de afuera. Y bueno, sí, el estar en el equipo de primera es un objetivo. No sé a qué plazo, pero sí estar dentro de mis planes. Siempre están esos días malos, pero ahí es donde aparece la familia. Claro. La familia es un pilar importantísimo en el apoyo, en el día a día. Si no están acá, estamos continuamente en contacto. Que no es lo mismo, pero bueno, se siente esa compañía. También hay un grupo enorme de trabajadores en el club que están atrás nuestro todos los días para que a nosotras nos vaya bien. Bueno, este año se nos dio, así que se festeja con todos, porque todos son parte.